... Continuamos con más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar del trabajo de bomberos voluntarios, en este caso de Juan José Paso, en el accidente que ocurrió en el día de ayer con tres vehículos involucrados. Para conocer los detalles, está en línea el jefe del cuerpo activo de bomberos voluntarios de Paso, Sebastián Quintela. Sebastián, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. Sebastián, bueno, contanos cómo fue el servicio que prestaron en este accidente. Bien, siendo la hora 19.50 aproximadamente, somos convocados por un siniestro vial a la altura del kilómetro 395 aproximadamente, donde se concurre con dos dotaciones, Móvil 8 y Móvil 5, a cargo del segundo jefe, el mayor 10 Gustavo. Bien. ¿Qué fue lo que ocurrió en el lugar? Bien, al llegar al lugar ya no se encontraba, allá se encontraba en el lugar bomberos de Madero, así que, bueno, nos dividimos y una dotación de Madero trabajó con un vehículo y otra dotación de Paso trabajó con el otro vehículo. Digamos que eran los que, a simple vista, se veían más impactados. Un total de tres vehículos involucrados en el accidente. Según lo que tengo entendido, los más lesionados eran dos vehículos, o sea, lo que nosotros nos abocamos a trabajar eran con las personas que estaban los vehículos más golpeados. Tengo entendido que había un tercer auto que se encontraba ahí en el lugar también, pero que no presentaban ningún tipo de lesiones, se encontraban bien. Bien. ¿Cuál fue el trabajo entonces? ¿Cuál era la situación de las personas que estaban en los vehículos? El trabajo, básicamente, es tratar de inmovilizar a las víctimas y esperar la llegada de las ambulancias que se pusieron, una ambulancia de Juan José Paso con su médico y una ambulancia de Pebojo también con sus respectivos médicos. Básicamente lo que nosotros decimos es inmovilizar a las víctimas y entregarlas al servicio de salud, digamos. ¿Cuántas eran las personas que circulaban en los vehículos? Las personas que circulaban. En el Gol circulaba una persona de aproximadamente 60 años. En el Chevrolet color rojo circulaban tres personas y en el Chevrolet Cruz, que es el que no sufrió ningún tipo de lesiones, las víctimas circulaba un matrimonio. Bien. ¿Las personas presentaban heridas, estaban graves? ¿Cuál era la situación de ellos? Mirá, afortunadamente, digamos, no afortunadamente, ¿no? Sino que a grandes rasgos, si bien tenían lesiones de consideración, pero no presentó riesgo de vida, digamos, al instante, ¿no? Después sí, el conductor del Gol sufrió una importante lesión en su miembro inferior. ¿Estaban todos conscientes en el momento que llegaron ustedes? Estaban todos conscientes, sí. ¿Cuánto tiempo demandó el trabajo de los bomberos en el lugar del accidente? Y, como te decía recién, nosotros fuimos requeridos en 19.50, o sea, tipo 20, y se terminó el servicio alrededor de las 22.30, o sea, dos horas aproximadamente. Bien. ¿Sebastián fue el único servicio de las últimas horas? Unos minutos antes a este siniestro que reciente estaba hablando, se tomó conocimiento de un incendio de motocicleta en calle Dardo Rocha 2.57, el cual ya había sido controlada y extinguida por vecinos ahí del lugar, así que no significó más que eso. Bien. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por toda la información. No, por favor, Andrea, a disposición, que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. Chao. Bueno, Sebastián Quintela, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Juan José Paso, un accidente con tres vehículos involucrados, dos fueron los más afectados en este caso, la tarea para los bomberos fue inmovilizar a las personas que circulaban en cada uno de los vehículos y esperar la llegada de las ambulancias, dos horas de trabajo previamente, un llamado que finalmente no se convirtió en servicio porque los vecinos colaboraron para poder apagar el principio de incendio en una moto.